Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Ser besado por su boquita Luego me dijeron no hay cerveza ¿Cómo te gusta el tequila? Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Me bebo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camina tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento ¿Qué haces afuera? Mejor vente pa' dentro Que se vea tribu Dicen que me mude a otro lugar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' las casas Yo me voy pa' las casas Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol Le hace daño a la memoria Parece que claramente No he bebido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a hacer que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento Dime por qué lo olvido Camina tan lento Bendito alcohol Bendito alcohol Dulce tormento ¿Qué haces afuera? Mejor al centro Y... ¿Cómo es? Se me olvidó de lo borracho que hago Arriba, abajo, al centro Y pa' adentro Así fue El rey de la tribu, señores, familia El escándalo Y puro grupo firme Arriba, 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 arriba Amén.